Colegio San Francisco presenta Aprende con el programa de integración escolar Hola, soy Constanza Hola, soy Roberto Hola, soy Carolina Y juntos somos los psicólogos del programa de integración escolar del Colegio San Francisco Hoy queremos conversar sobre lo que está pasando en nuestro país y en el mundo Todos estamos viviendo una situación completamente anormal llamada pandemia por el COVID-19 o coronavirus Debido a esta situación es completamente normal tener síntomas y emociones que cotidianamente no sentimos y a veces pueden ser un poco más incómodas Por ejemplo, dolor de estómago, dolor en el pecho ganas de comer mucho o no comer nada ganas de dormir mucho o no tener ganas de dormir confusión, irritabilidad que es enojo estar muy alerta o asustados tener desánimo, aburrimiento y mucha pena Todo esto es normal niños y adultos estamos sintiendo exactamente lo mismo por eso queremos darles algunas sugerencias para poder aliviar estos síntomas y sentirnos un poco mejor Número 1 Hablar con alguien de confianza sobre cómo me siento con emociones tales como la pena, la alegría, el enojo, el desánimo, el miedo o entre otras Número 2 Expresar estas emociones mediante dibujos, cartas, baile, canto, manualidades o de la manera que tú quieras lo que nos ayudará a controlarlas de mejor manera Número 3 Realizar ejercicios de respiración junto a tus seres queridos o de manera individual siguiendo los pasos que se muestran en la siguiente infografía Crear espacios de diversión con tu familia Por ejemplo, jugar cartas, juegos de mesa, sopa de letras, dominó, karaoke, escoba y juegos que tu familia conozca para que todos puedan participar Seguir las sugerencias y rutinas en base a cuatro actividades centrales que fueron mencionadas en el video anterior además de integrar juegos de ocio, realizar tareas pedagógicas y hacer ejercicios Leer cuentos en familia y hacer juegos de actuación representando el cuento donde te lices toda tu imaginación Y por último, para los adultos es importante no omitir ni negar lo que sucede Cuando damos explicaciones que sean coherentes con lo que el niño percibe y siente ayudamos a tranquilizarlos Todas estas actividades nos ayudan a sentir mayor seguridad con tensión y control sobre nuestra vida Y no hay que olvidar que las emociones que estamos viviendo en esta situación son completamente normales Los estaremos acompañando con videos, información y actividades para hacer más entretenida esta cuarentena que para todos y todas es un desafío Los queremos mucho y nos vemos pronto ¡Quédate en casa! Colegio San Francisco presentó Aprende con el programa de integración escolar